Muchísimas gracias. Les damos la bienvenida a los siguientes ponentes. Nos van a hablar acerca de la educación superior, herramientas problemáticas y estrategias en clases virtuales en la FES Zaragoza, a cargo de María de los Ángeles Martínez Suárez y Mario Manuel Ayala Gómez, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, México. Voy a leer sus reseñas curriculares. María de los Ángeles Martínez Suárez, desarrollo de estrategias pedagógicas para la utilización de tecnología y herramientas virtuales para apoyo al docente en las aulas, elaboración de materiales educativos, electrónicos y virtuales. Y Mario Manuel Ayala Gómez, desarrollo de estrategias pedagógicas para la utilización de tecnología y herramientas virtuales para apoyo al docente en las aulas. Análisis curricular del plan de estudios y de la carrera de psicología y particularmente del área de psicología social. Pues bienvenidos, muchas gracias por su participación. Ya nada más para comentar la cuestión del tiempo. Tenemos 17 minutos para la ponencia y el restante hasta las 12.30 pues serían para preguntas. Muchísimas gracias. Les escuchamos. Buenas tardes, agradezco la bienvenida. Como ya comentaste, nosotros somos docentes de la FES Zaragoza y vamos a presentar una investigación de corte exploratorio que es COVID-19, herramientas problemáticas y estrategias en clases virtuales en educación superior. Esta investigación la comenzamos a principios de la pandemia, ¿no? Como algo muy breve, un antecedente, bueno, vino el COVID, pues eso nos llevó a obligadamente a un confinamiento y un distanciamiento social en términos generales, particularmente en educación, fueron clases en línea y sobre todo una agudización en la desigualdad entre nuestros alumnos en términos económicos, de infraestructura y de uso informático, ¿no? Las consecuencias que cuando nosotros empezamos a realizar esta investigación se estaban viendo en ese momento eran principalmente síntomas físicos, psicológicos y comportamentales. Propiamente en la cuestión de la educación, los docentes entramos a esta etapa sin previa capacitación, sin tiempo para diseñar programas de estudios y sin contar y sin poder asegurar que nuestros estudiantes contaran con la tecnología adecuada para estas clases en línea o con las competencias digitales mínimas que se requerían en esta situación y yo me atrevería a decir que a veces ni nosotros mismos teníamos las mismas competencias, ¿no? En el caso particular de los estudiantes, pues ellos se vieron enfrentados a un estudio en línea que fue hecho, pues, a la premura y muchas veces con una preparación bastante insuficiente. No contaban con medios tecnológicos o competencias digitales mínimas y tenían una dificultad y un incremento en los procesos de exclusión y de marginación, particularmente en términos informáticos, ¿no? Lo que se conoce como alfabetización informativa se fue agudizando en esto. Esto es el marco general que se tenía y al cual nos estuvimos enfrentando al inicio de la pandemia. Como respuesta a esto, las diferentes instituciones educativas dieron respuesta utilizando instrumentos de aprendizaje a distancia, aprendizaje en línea y fuera de línea, transmisión de programas educativos por televisión o radio, plataformas en línea de aprendizaje a distancia y recursos dirigidos a docentes como fue entrega de dispositivos y clases en línea en vivo. Esto es como que el antecedente, ¿no? Esto era una visión muy general, es algo que, pues, poco a poco se fue viendo y se fue dando a conocer y todo el mundo aceptándolo, ¿no? Sin embargo, nuestra inquietud fue qué pasa concretamente con los estudiantes de FESA-Arabosa y particularmente con psicología. Los dos, la doctora Martínez y su servidor, somos profesores de psicología, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a ver qué problemáticas presentaban principalmente en tres grandes líneas. En la conectividad, con qué medio, con qué plataforma, de qué manera se lograban conectar a las clases en línea, la disposición de computadoras en casa. Teníamos un estudio previo de hace algún tiempo en donde veíamos que el uso de computadoras cada vez se iba disminuyendo en las casas. Tenían internet, pero tenían una computadora muy vieja, tenían internet, no tenían computadora, tenían computadora impresora, etcétera, ¿no? Pero que cada vez las computadoras se iban dedicando más a cuestiones lúdicas que a cuestiones escolares. En términos de familia y vivienda, cómo era la composición de su familia, la disposición de apoyo que tuviera, las condiciones base de la vivienda, la economía familiar y la salud mental. Eran aspectos que se decía que habían ciertas cosas, pero que no conocíamos cabalmente, ¿no? Y particularmente con los estudiantes, qué habilidades socioemocionales presentaban para el autoaprendizaje, la capacidad para competencias ante la crisis que estamos viviendo. Espero no ir muy rápido, siento que estoy muy acarregado. ¿Qué fue lo que nos preguntamos? ¿Qué herramientas, problemáticas y estrategias implementaban los alumnos de la carrera de psicología de la FES Aragosa en sus clases en línea? No nos bastaba el hecho de decir, ah, está pasando esto, aquello, sino que quisimos comprobar de manera directa qué es lo que ocurría. Los objetivos, bueno, el método, fue un método, ¿no? pero es conintencional, la investigación que tuvimos fue una investigación exploratoria, posfacto y transversal. La muestra tuvimos a 196 alumnos de la carrera de psicología. Utilizamos un cuestionario que se utilizó en Google Form, ya habíamos probado esto con otras investigaciones previamente realizadas, algunas se presentaron aquí en el chat, que fueron un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, que se realizó específicamente para esto, y fue validado con un juicio de expertos. Lo que encontramos, como se puede ver en el cuadrito de la izquierda, encontramos que los alumnos se conectaban por internet en su casa. Una de las quejas que teníamos era que se mencionaba que no había buena conexión. Nos dimos a la tarea de preguntarles a estos 196 alumnos y ahí reportaban que sí había conexión en su casa, que algunos, muy pocos, trabajaban con sus teléfonos celulares, otros compraban recargas, algún familiar les prestaba su internet o se conectaban con postes del C5. La gran mayoría de los alumnos decían que se conectaban por internet. Los dispositivos por los que hacían eran por medio de celular y computadoras. De hecho, el uso del teléfono celular y tomar clases en celular se empezó a incrementar en esta época. Complementos. Todos mencionaron que tenían cámaras de video y micrófonos. La comunicación, en el momento en que realizamos este estudio, la comunicación era principalmente por correo electrónico, WhatsApp y Facebook. Videoconferencias. Se tomaba Zoom, Meet y Salas de Facebook. Y aquí es importante, en esta parte, si alcanzan a ver esta gráfica, encontramos que el uso del Zoom, del Meet y del Facebook casi es idéntico. es muy, muy semejante en términos de cómo los alumnos se estaban viendo, se estaban conectando a clases. Plataforma. Básicamente fue Classroom. Zoom y Classroom. y el sistema de almacenaje Google Drive y otras aplicaciones, esta aplicación de Kahoot, una aplicación bastante interesante, pero que empezaron a utilizarlas y que nos empezaban a mostrar cómo la educación a distancia empezaba a presentar este fenómeno de gamificación, es decir, utilizar aplicaciones que eran en términos de juego para que los alumnos aprendieran mejor. ¿Cuál era la problemática de los alumnos? ¿Qué es lo que ellos nos reportaron directamente que estaban viviendo en ese momento? En términos generales, ellos no reportaban tener problemas. Decían, sí, tengo muy pocos, pero los puedo resolver. Y en ese momento no fuera, ellos decían que no era problema. En términos de conectibilidad, era inestabilidad y saturación de la señal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían un internet muy bajo, deficiente, y que además en el horario que ellos tenían clases, su hermano, su sobrino o alguien más de la familia se estaba conectando y por lo tanto su ancho de banda bajaba y la transmisión y recepción de video era muy mala. Dispositivos, aún cuando ellos decían que tenían teléfonos, celulares y computadoras, resulta ser que son dispositivos lentos y antiguos. Muchos de estos dispositivos ya no podían correr de manera adecuada, programas como Cajut, por ejemplo, ¿no? Otro, en términos de los complementos, era la luz. Empezaron a tener, nosotros, la FESA Zaragoza está ubicada en la zona oriente de la ciudad, estamos pegados al municipio de Nexahualcóyotl, algunos de nuestros alumnos vienen de Chimalhuac, Chimalhuacán y de toda esta zona y empezaban a decir que la luz era intermitente, que en ocasiones estaban en clases y se les iba la luz o estaba fallando o que querían subir un trabajo y que también tenían estas dificultades. En términos económicos, se empezó casi desde el inicio de la pandemia a presentar problemas de bajo ingreso económico y la necesidad cada vez más creciente y acuciante para ellos de conseguir empleo. Esto es importante porque ellos decían esto, yo no puedo aumentar mi ancho de bando o contratar otra compañía telefónica o que me dé el servicio de internet porque simple y sencillamente los recursos en casa ya no están alcanzando. En términos escolares, aquí ellos reportaban que era mucho tiempo el que pasaban en frente del monitor ante clases de Zoom o ante clases teóricas y que les quedaba muy poco tiempo para hacer tareas. En términos individuales encontramos algo que se denomina alfabetismo informativo, es decir, ellos tenían un teléfono, tenían la capacidad de conexión a internet, sin embargo, no lo sabían usar. Se llenaba de PDFs, por ejemplo, si tienen acceso a el nuevo oráculo, a Google, podían tener acceso a muchos PDFs, pero la capacidad de discernir qué información era la importante o la relevante, pues se iba perdiendo y solo sabían picarle a esta situación. En términos familiares, un fenómeno que se empezó a dar fue que cuando estaban en clases cada vez eran interrumpidos con mayor frecuencia. Cuando empezó la pandemia, los dejaban, tenían un cierto espacio en donde podían ellos tomar la clase, pero conforme fue avanzando esto, se fue incrementando la interrupción de que se oía el ruido el panadero con el pan, los gamotes o que de plano les pedían oye, vete a hacer esto, no estás haciendo nada y la clase quedaba interrumpida. Y en términos de salud, ellos empezaron a reportar problemas físicos por estar tanto tiempo en la computadora en una postura no muy adecuada, ansiedad, falta de concentración y tristeza situacional. Prendían la computadora, el celular o se iban a rincón donde estaban ellos y cada vez era más complicado en términos emocionales el poder mantenerse en esta situación. ¿Cuáles fueron las estrategias que ellos empezaron a afrontar? Para los problemas de interrelación con el docente para tomar sus clases, pues básicamente era avisarle a un compañero, reportar que su internet estaba fallando o utilizar su celular. En el mejor de los casos buscaban al profesor posteriormente de la clase y le decían que tenían problemas de internet. Y la otra cuestión para aquellos que tenían aunque fueran viejitos una computadora y un teléfono celular tener conectados los dos instrumentos para poder tener la clase. Si les fallaba uno, pues en esto. Pero lo que hacían usualmente es que en la computadora empezaban a trabajar texto o algún PDF y con el celular estaba la cámara o el micrófono abierto. Les consumía ancho de banda y entraban en un círculo un tanto cuanto vicioso porque su ancho de banda cada vez iba disminuyendo. En términos económicos, sobre todo en los últimos tiempos fue la búsqueda de trabajo. En términos escolares empezó a fallar esta situación de la comunicación con el docente y ellos empezaron a trabajar de madrugada. Es decir, simple y sencillamente le decían al profesor tengo problemas de conectarme y si el profesor era comprensivo no hay problema miras esto y si no lo era pues ni modos tienes falta no prendiste la cámara no se te consideran tus participaciones y la otra como ellos estaban reportando un exceso en la carga de clases y cada vez menos tiempo sus ciclos de sueño empezaron a disminuir y empezaron a trabajar en las madrugadas algunos no fue la más la parte más importante reportaron que empezaron a hacer ejercicio para hacer este tipo de cosas sin embargo bueno aquí es una cuestión empírica no tenemos los elementos no se midió lo que vimos al final es que eso fue solo al inicio de la pandemia que empezaron a hacer ejercicio para poder tener una actividad extra después de esto lo abandonaron realmente ¿no? ¿qué fue lo que encontramos de conclusiones? en términos materiales no teníamos las mejores no hubo las mejores condiciones de infraestructura se agudizaron por cuestiones económicas el COVID desgraciadamente afectó a las familias con fallecimientos del principal proveedor o si la familia tenía dos o tres ingresos uno de ellos se enfermaba quedaba sin empleo o de plano los alumnos tenían que empezar a buscar trabajo para poder completar el ingreso a la casa ¿no? de eficiencia de estructura para conectarse a internet cada vez esto se fue presentando más por ejemplo en UNAM se dio el programa de PC tabletas y de modem pero en algunas zonas no llegaba la señal la infraestructura de la compañía que se contrató no llegaba a estas señales porque vivían en un cerro porque no era simple y sencillamente no existía una cobertura de señal que les permitiera tenerla aun cuando tuvieran una tableta con modem o aun cuando tuvieran un modem dedicado para esto ¿no? y la otra que se fue y se ha ido grabando cada vez más la carencia de equipos adecuados al principio los alumnos se empezaban a conectar con computadoras pero cada vez es más frecuente que los alumnos se conecten vía el teléfono celular ¿qué soluciones dieron ante estos problemas? como nos podemos dar cuenta aquí realmente en términos de infraestructura pues pocas soluciones o sea el ingreso que llegan a tener no lo dedican a la a solucionar la infraestructura de conectividad o mejor el equipo sino lo dedican a otras necesidades mucho más acuciantes más importantes para ellos se les dio avisar a los profesores lo cual no necesariamente les solucionaba el problema pues el profesor estaba avisado y punto recurrir amigos para saber qué se vio en clases o qué había de tareas o cómo resolver tal situación o buscar alternativas para conectarse a redes que era el préstamo de internet si el vecino tenía su su red abierta pues tomaban la señal del vecino como un préstamo ¿no? o conectarse al C5 pero pues era muy complicado conectarse al C5 durante una clase de dos horas debajo del poste entonces pues no era una solución real en términos de salud empezaron a tener estrategias cada vez más deficientes para una salud integral el ejercicio lo empezaron a abandonar y no tuvieron una estrategia concreta para problemas específicos como era la falta de atención la falta de concentración la tristeza situacional o la ansiedad la parte de la salud mental ha quedado muy desprotegida por los alumnos esto nos lleva a nosotros como docentes al siguiente reto ¿cómo enfrentar esta educación en línea y adaptar herramientas para implementar recursos que tenemos abiertos que sean más prácticos más útiles más dinámicos y menos pesados para el alumno eso es un reto muy importante al que enfrentamos en general como docentes aún cuando estamos año y medio o casi año y medio de la pandemia no hemos logrado hacer una transición regular y consciente en donde podamos planear actividades escolares de manera congruente y equilibrada para los alumnos los alumnos se siguen quejando de esta situación de que sienten que es muy agobiante toda la carga académica que tiene para los actores tanto profesores como alumnos buscar mejores formas de aprendizaje de manera conjunta y participativa sin caer en el asunto de que los alumnos nos van a decir cómo hacer las clases pero si escuchando cuáles son los mecanismos las formas o las alternativas que podemos hacer para que la transmisión del conocimiento y el aprendizaje realmente sea efectivo para ellos y en términos de salud tomar en cuenta no sólo la actividad la salud física sino principalmente la salud de los alumnos esto es como resultado de la inversión que teníamos pero yo creo que también como salud a los docentes pero bueno es acotación al margen estas son algunas de las referencias que tuvimos y creo que apenas estoy justo en el tiempo eso es todo muchísimas gracias por esta interesante ponencia sin duda alguna me parece que sí es un reto como ver todas estas estrategias para las clases virtuales sobre todo por lo que se nos presentó pues de manera fortuita que fue la pandemia hay algunas preguntas que se están realizando en el chat voy a dar lectura a ellas nos menciona Yurvi Salazar al tener en cuenta si el estudiante se conecta a la actividad sincrónica prende la cámara o no estamos corriendo el riesgo de descuidar lo verdaderamente importante creo que son aspectos que no deben dar puntos parece que fue más como un comentario me permite hacer una pequeña comentario de hecho esto de las cámaras es una cuestión que nosotros lo considerábamos al inicio de la pandemia como una situación para dar clases sin embargo hace poco tuvimos algunas quejas de los alumnos porque para ellos tener la cámara prendida además de las cuestiones de infraestructura lo sintieron ya como una invasión a su intimidad a su privacidad de hecho que el profesor dijera no no es que tú tienes que tener la cámara descendida porque si no no tienes asistencia les empezó a generar un estrés muy alto y empezarlos a deprimir en lugar de de poder establecer una buena relación en una cuestión vista a vista yo tengo más de 20 años dando clases y la verdad hablarle a cuadritos negros pues me estresa ¿no? pero también entender que al alumno le estresa que se durmió tarde porque hacía las tareas este en la madrugada o que de plano estaba en la cocina y que su casa no estaba en las mejores condiciones de repellado o que la mamá pasaba por atrás en bata porque se acaba de levantar pues algo que cuando hicimos este levantamiento no lo tomamos en consideración eso nos surgió después por los reclamos de los alumnos ajá y en ese sentido por eso decíamos esta cuestión de lo emocional lo tenemos que tomar también en consideración es muy complicado decir bueno el alumno no está presente nada me prendió la cámara y se fue y se quedó dormido pero no solo se trata de eso se trata de la otra parte y ese respeto que le debemos a ellos para que ellos puedan en un momento sentirse cómodos y puedan prestarle atención a las cuestiones de enseñanza y de comprensión de lo que estamos viendo y es un tema que falta investigar un montón todavía así es falta ver cuáles son esas causales porque es cierto que podemos pensar que se quedaron dormidos pero hay otras hay otras cosas importantes menciona HT es cierto pero a veces es la indicación es decir de tener la cámara encendida a veces a las autoridades les importa más que lleven el uniforme o lo que se ve y que estén peinados y que la cámara esté prendida menciona Zaira ¿han pensado en identificar qué estrategias ya han adoptado los profesores para afrontar estas problemáticas? Sí de hecho esto es derivado de un proyecto que tenemos mucho más amplio que es de alfabetización informativa ya presentamos en el año anterior alguna investigación sobre esto y sí estamos pensando trabajar ya tanto con profesores como con alumnos en las estrategias que se está tomando incluyendo la cuestión emocional porque no sólo le ha pegado al alumno también le pega al profesor ¿no? esta situación que vienen tomando el ejemplo de la cámara ¿no? es cierto esto que viene el alumno pero en el caso del profesor cuando tiene varios grupos cuando los grupos son de 20 o 30 alumnos y ver puros cuadritos estar con toda la cámara apagada y de repente hablarle a una pantalla también genera estrés al profesor y aquí aún cuando por ejemplo en nuestra facultad se han dado muchos cursos de capacitación en herramientas de este tipo pues no necesariamente el profesor o yo como profesor las puedo aplicar o ya las sé manejar pero a cómo les doy un contenido pues a mí a veces me choca el cerebro tengo una disonancia cognitiva muy fuerte porque le digo como un proceso de identidad social lo traduzco en un quiz de tipo Cajut para que los alumnos lo estén jugando de repente a mí me cuesta trabajo ¿no? entonces sí lo hemos pensado somos dos profesores la doctora y yo entonces sí nos falta un poco de tiempo pero sí está contemplado en hacerlo aunque espero que no lo hagamos para que se levante esta pandemia ¿no? y estemos bien verde sea broma para que te rías te veo muy seria perdón disculpa no, está bien la verdad es que creo que todavía se ve un poco lejano esta cuestión del verde pero bueno hay que esperar menciona Susana Romero González ¿se ha pensado en la creación de un programa de apoyo socioemocional para los alumnos? aquí nuevamente nuestra facultad tenemos programas de apoyo de la carrera de psicología para alumnos que tengan algún problema psicológico de hecho tenemos línea telefónica para atender este tipo de casos y algunos otros también se han implementado algunos talleres a distancia acerca de esta situación en el caso de la doctora Martínez y mío pues sí nos rebasaría el poder implementar un tipo de de programas que nosotros lo estuviéramos dando nosotros nos movemos más en el área social que clínica en nuestra facultad sí existe aunque creo que es insuficiente la verdad es que creo que la pandemia nos ha puesto en una situación en donde pues todos estos recursos parece ser que cada vez son más insuficientes la ansiedad el estrés toda esta situación el confinamiento nos está alterando mucho las formas de relaciones y que está incrementando cada vez más esa problemática de salud mental se han disparado muchas cuestiones emocionales Churri Salazar menciona es que en algunos casos se evidencia que se trasladó a la virtualidad las clases que antes se daban la presencia y es que para cualquier persona sean niños adolescentes o adultos estar más de 5 horas casi de corrido frente a un computador totalmente de acuerdo por eso decíamos que el reto es cómo o sea esto desgraciadamente parece que va a durar un año más al menos un ciclo escolar más y ya tenemos que no pensar tenemos que implementar ya esa transición de un esquema que era completamente presencial a una cuestión que va a ser necesariamente híbrida en donde nuestros contenidos ya no se trata de que yo le esté hablando 5 horas a la cámara sino buscar cómo voy a distribuirse 5 horas para que puedan tener una educación sincrónica y asincrónica una educación en donde me estén viendo o estén viendo lo que yo estoy proyectando pero un momento en donde ellos puedan participar por eso pensábamos en Google Drive por ejemplo para mencionar una que es lo que es más utilizada en donde pudiera trabajar de manera colaborativa pero no nada más quedarse porque subo mi PDF o guardo cosas ahí sino que realmente puedan integrarse en un trabajo realmente en equipo no nada más pues yo me pongo esto y llega a otro para que el profesor lo vea y modifica lo que ya habían modificado los compañeros y ya parece que ya tengo la participación y me salgo ¿no? el reto es fuerte y el reto que tenemos ahorita la pandemia nos está haciendo trabajar cada vez más acelerado en cómo implementamos para el próximo ciclo escolar estas nuevas modalidades si es fundamental como menciona si no solamente pensar sino también ya hacer llevar a cabo acciones concretas para pues dar solvencia un tanto a todas estas problemáticas que han surgido y como menciona yo creo que si es un reto muy grande también el poder pensar en dejar un aprendizaje y en verdadero a los alumnos sin que ellos pues de alguna manera traten de simular una presencialidad o de simular un aprendizaje cuando en realidad lo que se pretende pues es formar gente importante así es menciona Teresa Carrillo se ha pensado en la ah no perdón daban respuesta a Teresa Carrillo dándole una una liga de internet y que menciona que se ha apoyado a la comunidad en línea es un instrumento precisamente para la detección de riesgos a la salud mental COVID-19 Carla García menciona excelente análisis maestro ¿qué opinas sobre los grupos de trabajo de WhatsApp de profesores cuyos mensajes llegan en horas no laborales? que está mal o sea eso no es posible no es posible por salud mental para el alumno y hasta para el docente particularmente el tema fue alumnos ¿no? pero conservar una coherencia horarios una organización en la vida cotidiana cuando no puedes salir de casa cuando si sales tienes el temor de que tu familiar tú se enferme o cuando tienes una persona enferma de pandemia de pandemia de COVID durante esta pandemia y de repente pues lo estoy cuidando y a las 3 de la mañana me llega un mensaje no es adecuado no es pedagógico entonces si cuesta trabajo puedo entender el caso de algunos docentes que estén en situación como como este perdón que estén en situación como como nosotros pero no es lo más adecuado no es pedagógico finalmente rompes esa organización y esa estructura que la educación debe de tener para que en horarios establecidos puedas mandar información o puedas pedir algunas situaciones ¿no? pero no o sea dar horarios fuera de dar clases fuera de horarios escolares pedir trabajos que rebasan la cuestión de la presencialidad o mandar mensajes fuera de los horarios adecuados no es nada pedagógico y está mal si esta parte que mencioné es importante porque yo he sabido de muchos grupos de estudiantes que trabajan en las madrugadas precisamente porque no pueden dormir sabemos que se movieron mucho las horas de sueño entonces pues han destinado estos tiempos como para ser un poco más productivos pero pues sí posiblemente sería bueno pensar en la parte forma también del trabajo que se está llevando completamente de acuerdo y por último mencionas Zaira Alfaro sin duda el trabajo colegiado entre pares académicos es un reto también confluyen muchos elementos para hacerlo efectivo sí y mira en la pandemia después de clases te tienes que conectar a la reunión de Zoom para poder establecer cuestiones de de cómo dar estas clases y que sean más amenas ¿no? la pandemia aún cuando se ha estudiado mucho creo que hace falta más estudios ¿no? pero ya con cuestiones más concretas de ver cómo hacemos este tipo de cosas yo estoy convencido que el trabajo colegiado es el único que nos va a permitir responder a estos retos ¿ajá? porque bueno yo puedo ser muy buen profesor o muy malo y a mí se me pueden ocurrir unas cosas pero si tengo seis grupos en el primer grupo llego con mucho ánimo y con mucha enjundia pero al sexto grupo yo estoy harto y si hago un trabajo colegiado en donde intercambiemos desde experiencias de cómo le hacemos hasta métodos pedagógicos pues creo que esto se puede optimizar mejor ¿no? se puede tener una mejor optimación porque lo más importante aquí es el alumno es su formación y la formación no solo es de conocimiento también tiene que ser una formación en estructuración del tiempo en cuestiones de respeto a la intimidad en cuestiones de ética en cuestiones de muchas cosas que solo un trabajo colegiado nos puede dar cuenta de esta situación sí así es pues muchas gracias y muy interesante su ponencia pues por el tiempo tenemos que cerrar que cerrar